Voces Unidas creó la campaña El País Que Yo Quiero y se trata de un concurso de pintura para niños y adolescentes. La periodista Lilibet Gutiérrez explica más sobre esta dinámica. Como te decía, Voces Unidas ha creado la campaña, bueno, el concurso nacional El País Que Yo Quiero y esto para promover la participación de las niñas, niños y adolescentes para que a través del dibujo, de la pintura y de su creatividad puedan expresar lo que piensan del país o la Nicaragua que ellos quieren. Bueno, el concurso inició desde el 1 de septiembre hasta el 25 de septiembre. Estamos recibiendo los dibujos, así que esta es la última semana que tienen para enviar sus dibujos. Los requisitos es básicamente que nos envíen por WhatsApp, su edad, su departamento. Si están en el exterior también pueden participar y que nos envíen un dibujo y un párrafo de no más de 100 palabras en el que expresen su dibujo. Claro que nosotros estamos muy contentos, hemos recibido más de 100 dibujos, así que estamos muy contentos porque la población ha estado apoyando, ha estado incentivando a los niños a que participen y que sean parte también de una nueva Nicaragua. La verdad es que la temática puede ser de muchas cosas. Han enviado niños que envían plantas, que envían soles, que envían banderas. Al final es a la creatividad de cada niño, pero básicamente queremos que los niños expresen en el dibujo qué es lo que quieren ellos de su país, si su país lo quieren más verde. Muchos niños nos han hablado también sobre democracia, sobre valores. Entonces al final está la creatividad de cada niño. Sin embargo, lo que dibujan ya parte de su creatividad. Como te digo, nos han enviado animalitos. Entonces al final es la creatividad de los niños reflejada en los dibujos. Lilibet explica la importancia de mantener a los niños ejercitando la creatividad en tiempos de pandemia. Claro que sí. La verdad es que eso también es una solución, por así decirlo, para que los niños puedan distraerse. Porque yo sé que es muy difícil para los niños y para los adultos ha sido difícil comprender lo que es la pandemia. Para los niños lo es mucho más. Porque la información que hay, hay demasiada información para ellos. Yo creo que este es un espacio en el que los niños pueden expresar lo que sienten, además de aportar como país, como ciudadanos. Ustedes pueden enviar al número de WhatsApp 505-8135-7934. A este número van a estar enviando los dibujos. Y nada, básicamente como te decía al inicio, es enviar su dibujo, un párrafo en no más de 100 palabras, explicando su dibujo, su edad y su departamento. No le estamos pidiendo dirección ni nombre porque tenemos que cuidar la integridad de los niños. Para Noticias 12, Castalia Zapata.